Caminamos en un mundo de mentiras La vida se trata De mirar más allá de ellas Yeah Mentiras son las cosas que la sociedad te pinta Mentiras la programación que la TV te dicta Mentiras la felicidad vendida en el mercado Sobrepinta lo real y lo deja a un lado Mentiras son las cosas que la sociedad te pinta Mentiras la programación que la TV te dicta Mentiras la felicidad vendida en el mercado Sobrepinta lo real y lo deja a un lado Yo soy un ser humano y creo en mi país Pero no creo en comunicaciones que no están frente de mí Llegó el 2012 y todo el mundo está en roce y en pose Para rendizarte el problema que la liga cose Corrupción, mala comunicación Atragantando a mi nación, buscando agua Para el corazón, pa' el corazón la sangre Y para la mente el agua Los corruptos buscan lanas, los corruptos buscan cagua Bonga, no escondas lo que te hiere Si puedes salir a la calle y expones lo que prefieres Que no hay quien quiere que esperes Que pase el mal tiempo y que te desesperes Cometas un mal paso y quedas como Mal lo que dijiste Así fuera una verdad Porque a nadie le conviene que nos vengan a trabajar Yo te digo Que la comunicación no es tan intensa Cuando están frente a frente Lo que verdaderamente pensan Intentan, intentan reclamarte una mentira Mentira que inspira esta canción Ya tu ves la TV, visión Sentado en tu sillón Ok, B, A No seas cobarde, suelta el display You know I win Gravity, 30 Club Bay Mentira son las cosas que la sociedad te pinta Mentira la programación que la TV te grita Mentira la felicidad vendida en el mercado Sobrepinta lo real y lo deja a un lado Mentira son las cosas que la sociedad te pinta Mentira la programación que la TV te grita Mentira la felicidad vendida en el mercado Sobrepinta lo real y lo deja a un lado Yo doy la introducción con una sola percepción Pa' demostrar lo que vivimos ahorita en nuestra nación Chavismo y oposición es lo que hay en televisión Y pa' jugo que lo dan todo cuando viene la elección Más propaganda que el programa lo mira en la TV Para presentar un producto que hasta muy grande se ve Me dirijo al internet pa' alejarme la TV Pero en el Facebook veo estado que hasta provoca correr Que si ganó este o ganó aquel Que si falta la comida Pero todos son de papel Mejor siga ya con su vida Dirán que son los sabios que tienen sabiduría Por status y la parte pero la cagan todos los días La maldad nos dice hola pero no le paro bola Los verdes son tan panjugo que lo matan con sus pitolas No es culpa el presidente no sea tan mente sola Entiendan que felicidad no viene en cajita de Mcdonald No le echen la culpa a los demás La culpa es de ustedes Que todos se revuelcan en la misma porquería Y otros se andan por ahí con una bolsita de brand Como pa' que los demás digan que tienen ropa de marca Pero no papá Aquí somos criollitos Aquí tenemos cargada el agua en todo pa' los barrios Y no viven de una apariencia Primero cambien ustedes Y después tratan de cambiar el mundo Los teques No me voy a darles Es el único tipo de cristal Es el solitario y aislado ser humano El final del mundo El canto de la era Es el actor de independencia Es el único tipo de cristal Es el único tipo de cristal Y no es el otro tipo de cristal Y no es el único tipo de cristal Es una mayoría de los 200 y millones de tonos Transistorizados sin olor y color al sumer y aceptar los primeros extrañidos manurados de los seres humanos utilizados como jugares robots